¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y por fin tenemos la filtración de los dos nuevos operadores que van a salir este tercer año. Por cierto, voy tan guapo porque si alguno no lo sabe, estoy casteando chicos la mayor de Radic en el canal de Twitch de Rainbow Six España, con lo cual cuando estéis viendo este vídeo seguramente yo también esté casteando, así que si queréis ir a echarle un ojito, pues podéis y así me apoyáis un poco en el casteo. Lo he dicho, ya se han filtrado los nuevos operadores, nuevos agentes, tienen una pintaza, vamos a reaccionar al vídeo, vamos a comentarlo y por supuesto también vamos a ver un poquito de fechas de cuándo va a haber más revelación de estos dos operadores, así que vamos al lío. Ya tenemos por aquí el teaser preparado, ojo porque yo lo he visto así un poco por encima y me ha parecido muy interesante, es un teaser muy diferente a lo que estamos acostumbrados quizás, así que vamos a ello, es un minutazo de teaser, o sea que está muy bien. Bueno, ojo porque arriba a la derecha ya podemos ver que pone Elena Mira Álvarez, ¿vale? Rainbow Director of R.I.D. Ostras, que ya tenemos ahí un poquito de info y ojo porque esta cosa que estamos viendo aquí es el cacharro de la agente que va a atacar, ¿vale? Vamos a ver el vídeo y luego también vamos a ir haciendo pausas cuando ya hayamos visto el vídeo, comentando un poco qué es lo que se ve. Vamos allá. Casi, casi, casi. Buenísimo, ese es el cacharro del atacante y ahora vamos con el del defensor. Pintaza. Pintaza y full reveal el 18 de agosto, que ya sabéis que será durante las finales de Raleigh. Bueno, vamos a intentar un poquito analizar estos vídeos, ¿vale? Los accesorios, vaya de estos nuevos operadores, no son nada nuevo, ya lo habíamos mencionado en el canal hace como dos meses, que iba a ser un gancho para trepar trampillas y otro escudo que iba a ser de fuego. En este caso es explosivo, o sea que no estaba 100% verificado, pero está, vamos, acercaba. Bueno, podemos ver, este es el cacharro del atacante, es una especie de gancho que, por lo que se ve, no sé si va a poder o colocar en la calle o si va a colocar directamente dentro del mapa. Tiene pinta de que se va a usar solo en la calle, ¿vale? Fijaros, porque, fijaros que es una especie de dispositivo que se coloca en el suelo, yo creo que solo vas a tener uno y que te lanza propulsado por una ventana. Yo creo que va a ser para un poco rusear o hacer un ataque sorprendente entrando por una ventana de golpe. No sé cómo se ejecutará de cara a partida, porque aquí, vale, se ve muy gracioso con el maniquí, vemos cómo se pegan los castañazos y todo el rollo, pero de cara al ataque no sé cómo irá, o quizás, es que no sé, no sé cómo funcionará, la verdad, pero tiene pintaza. Se ve que es un gancho que vas a poder colocar en el exterior y con el cual vas a poder entrar por las ventanas. Tiene mucha lógica, si lo pensáis, porque el nuevo mapa que vamos a ver remodelado es Canal, ¿vale? Que en Instagram, de hecho, ya he filtrado una imagen, con lo cual, si no me seguís en Instagram, chicos, lo tenéis aquí abajo, es Don Mewel. He filtrado una imagen del mapa que se ha colado por ahí, así que si queréis verlo, lo tenéis ahí. Un buen follow y veis en mi historia la imagen del mapita, ¿vale? Lo dicho, el mapa que se ha remodelado es Canal y Canal tiene mazo de ventanas, con lo cual, una gente que te permita entrar directamente por ventanas, yo creo que es muy, muy, muy aceptado. De hecho, aquí vemos, bueno, todas las veces que falla, probando un poco la precisión del cacharro. Pero finalmente cuando entra, fijaros que pone como una especie de X en la ventana y entra el agente de golpe. Imagino que si hay un castle, lo romperá. Si hay una barricada normal, lo romperá. Bueno, el castle a lo mejor lo hace counter. No, seguramente el castle lo haga counter, será uno de los counters de este agente. Porque claro, ¿qué counters puede tener? Castle, Frost, también podría ser un buen counter y poco más, la verdad. Frost, además, sería lógico que fuese counter, ya que está un poquito fuera de meta últimamente. Pero bueno, ya hemos visto cómo funciona. Mete directamente a la gente por la ventana. Muy interesante, desde luego. Y ahora, por supuesto, vamos a proceder a ver al defensor, que yo es el que más hype... Bueno, sí, es el que más hype le tengo, pero es que son los dos buenísimos. Y el mapa de Canal me encanta. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Bueno, podemos ver... Ojo, vamos a reinar otra vez para atrás. Vale, podemos ver que vuelve a hablar Elena Mira Álvarez. Y que aquí a la izquierda... Bueno, lo estoy tapando con mi cámara. Ahora, un segundo, que me quito el jepeto. Lo tengo por ahí, mira, mira, bla, 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 fuera. Vale, eso que estáis viendo aquí es un bote de gasolina. Con lo cual, sí que es verdad que igual no explota, igual quema. No sabemos muy bien cómo irá. Pero bueno, voy a volver aquí con vosotros. Hola. Vale, vamos a ver qué es lo que hacen. Vale, podemos ver lo primero. Vale, que el escudo que nos muestran son los nuevos escudos que dijeron que iban a meter. Nos avisaron hace como seis meses de que iban a entrar. Estaban en el TS. Y parece que ya por fin los vamos a tener en el juego. Escudos que van a tener unos cristalitos para ver. Muy, muy roto. Y escudos que van a ser un poquito más anchos para bloquear puertas. Y como podemos ver, el escudo dispondrá de un dispositivo de gasolina. Por fin, un agente normal. Que no haga cosas raras. O sea, un vino de gasolina en un escudo. No más. No más. Vale, no necesitamos más en el juego. O recordad que antiguamente los agentes eran pues sledge, un martillo, back, una escopeta. No un holograma, que es una réplica como Alibi. O sea, parece que vuelven un poco a los agentes clásicos. Obre la del gancho, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe la del gancho es medio normal. Pero bueno, aquí vemos que pone un bidón. Que si le disparamos con una bala, revienta. Y que tengo unas ganas de probar esto que no juego con ello. O sea, un agente que hace explosiones en defensa. Tremendo. De hecho, aquí al final dice, Jordan, si estás viendo esto, me debes una bebida, ¿no? En plan, de que funciona. Así que, esto, lo que más hype tengo, sin lugar a duda. Además, es un escudo que vamos a poder explotar cualquiera de los defensores que haya en el mapa. Ya me estoy viendo el TS, todo el mundo reventando escudos antes de que lleguen los atacantes. Pero bueno, divertidísimo. Eso sí, ¿cuántos escudos tendrá este agente? Porque, claro, escudos solo podemos tener uno. Si tenemos más de uno, va a estar muy roto. ¿Qué va a tener? ¿Solo una carga? Me parecería muy flojo tener una única carga. Puede que tenga dos y venga el agente con un escudo, obviamente incorporado. Como le quiten el escudo, como hicieron con los alambres de caír, es para darles una colleja. Imagino que será un agente que venga con escudo y dos bidones. Y el segundo bidón tendrás que hacer sinergia con alguien del equipo para colocarlo. O quizás te permitan colocarlo en cualquier otro lado. Puede ser que nos dejen colocarlo en paredes para explotarlas y abrir agujeros. Puede ser que los podamos colocar en alambres. Puede ser que hayan cositas así. Y también esto, ojo, que es un arma de doble filo porque la podríamos usar como atacantes. Si el defensor está afuera y entra a punto, podemos usar el propio bidón de este agente para acabar con él. Con lo cual, ¿qué tenemos? Dos agentes increíbles, una pintaza brutal. No es como Warden y Knock, que cuando salieron fue como... Vaya basura la gente, esto no vamos a negarlo, con armas repetidas. Esperemos que aquí no repitan armas. Si repiten armas, por lo menos los dispositivos están muy chulos. No vamos a negarlo. No como Warden. ¿Para qué sirve Warden? De verdad, no vale para nada ese tío. Solo vale para usarlo con smoke. No tiene otro... Bueno, y contra glass. Pero es que no vale. Lo dicho, dos agentes con pintaza. Reward del mapa de canal que tenéis en Instagram, que también analizaremos aquí. Recordad que este fin de semana voy a estar fuera de viaje, casteando también la mayor de Rally. Estaré, de hecho, en el canal de Rainbow Six España reaccionando seguramente en directo a los nuevos agentes. Porque ahí también se enseñarán. Así que al loro, porque también estaré por ahí. Y bueno, cuando vuelva haré también los vídeos y demás. Ya sabéis, consejos, trucos, todo lo que pueda sacar de estos agentes lo tendréis en el canal. Suscribiros si no lo estáis, ya sabéis. Y lo dicho, rework del mapa de canal. Rework que ya vimos que le iban a poner dos túneles a la parte superior. Esperemos que no remodelen mucho el mapa. Porque a mí, tal y como está, me mola bastante. Le quitarán un poco de sustancia al mapa. Porque es un mapa muy grande. Imagino que quitarán cositas de armarios y cosas. Pero dejarán un mapa bastante limpio. Como el de café. Así que muchas, muchas ganas de estos dos agentes. De esta operación. Que por cierto, mucha gente ha hecho vídeo tal. Que se llama Ember Rise. Pero ya sabéis que yo, esa información tan pequeña no me gusta subirla. Me gusta subir cositas un poco más contundentes. Así que lo dicho. Ember Rise. Que además tiene así como un aspecto como de jungla y tal. Quizás un poco enfocado a que está en Latinoamérica. Recordemos que son agentes peruano y mexicano. Si me falla la memoria. Y creo que el defensor era el peruano. Que era el de fuego. Y el mexicano creo que es el del gancho. ¿Vale? Así que ahí lo tenemos. Lo dicho. Una operación que se revela el 18 de agosto. Que si me dejáis confirmarlo. Y así no lo tenéis ni que mirar. Es el domingo. ¿Vale? El domingo que es cuando se juega la final. Full reveal. Imagino que el martes el test estará abierto. Para que juguemos. Así que el martes al loro. Porque seguramente hagamos un directo nocturno. Probando los nuevos agentes. Una vez dicho todo esto. Espero que os haya encantado este vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Buen like. Compartir. Suscribiros. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.